Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Cuando son las 12 del mediodía con 9 minutos En esta jornada de lunes 9 de diciembre de 2013 Vamos a ir con el testimonio Buenas tardes Que el Señor le bendiga su nombre completo Por favor, de qué lugar, de qué país nos está llamando Adelante por favor con el testimonio Amén hermano, que el Señor le bendiga mucho Mi nombre es Zaira Isabel Herrera Paco Llamo de la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra Bolivia Quería testificar de todo lo que el Señor ha estado haciendo En relación a este 6 de diciembre En esta cena de amor con nuestro Señor Testificar de sus grandezas y de la misericordia del Señor Dios ha sido muy bueno para con mi vida Ha mostrado su fidelidad y amor Manifestada en mi vida Manifestada en mi familia Testificar que pude ver la gloria del Señor manifestada en mi familia Mi hermana entró a lo que es la banda de guerra Para poder ministrar Fue algo muy hermoso lo que el Señor estaba haciendo Le agradecí mucho porque Él permitió que mi hermana entre a la banda de guerra Porque ella todavía no está muy firme en el camino del Señor Y tuvo esa disponibilidad en el corazón de poder entrar a la banda de guerra Y yo estaba muy agradecida con el Señor porque Dios puso el querer como el hacer en su vida Fueron días muy largos de ensayo que tuvo mi hermana menor Para poder estar en la banda de guerra Había días que ella llegaba muy cansada a mi casa Con las piernas adoloridas porque ella tocaba el timbal Con las piernas adoloridas Y en ningún momento de todo eso Yo escuchaba que mi hermana se quejaba Nunca ella se quejaba del dolor Pese a que ella recién estaba entrando a lo que es la ubra A llenarse más el Señor, a buscar al Señor Nunca ella se quejaba Todo el mes pasado de noviembre Acercándonos ya para lo que era el 6 de diciembre Pasaron así los días Pude ver el cambio en mis hermanas Pude ver la gloria del Señor Que sintonizaban la radio, el canal Escuchaban la radio Estaban al tanto de lo que estaban llegando nuestros hermanos De los diferentes naciones del mundo De los demás departamentos Y había alegría en su corazón Había mucho gozo Era algo que no podía entender muy bien Pero le agradecía al Señor porque mis hermanas Como ya lo voy reiterando varias veces No estaban muy firmes en el Señor Recién estaban entrando en el camino del Señor Y mis hermanas estaban alegres Y yo veía la mano del Señor Que ya empezaba a moverse En el mes de noviembre Todo lo que es con los ensayos de la banda de guerra Fue algo muy hermoso Hasta que llegó el día El día en que ya tenían que estar ahí Y yo estaba alegre Fui una de las hermanas que pudo ministrar en el coro Con nuestros hermanos de Santa Cruz de la Sierra Con el siervo Nuestro pastor Ricardo Claure Ese día pudimos recibir una llamada de mi hermana Ellos tenían otro punto de encuentro en la ciudad Para poder marchar Juntamente con los hermanos de la banda de guerra Y mi hermana nos llamó Y nos dijo que le había tocado La segunda fila de la banda de guerra Y ella estaba muy alegre Y estaba gozosa Y yo le agradecía al Señor en ese momento Por su vida Porque a pesar de que no conocía muy bien al Señor El Señor ya estaba haciendo su obra Y Dios estaba usando a mi familia Estaba tocando sus corazones endurecidos Y era algo maravilloso Y sigo admirada hasta el día de hoy Y ese día, el 6 de diciembre Y nos llamó para decirnos que estaba en la segunda fila De la banda de guerra Y que iba a entrar con el pastor Ricardo Nos llenamos de alegría, de gozo Y yo estando ahí en la tarima del púlpito Cuando el siervo entró a lo que es el estadio Ramón Toviche y Inera Costas Entró el siervo Empezaron a tocar los hermanos de la banda de guerra Ese amor que liberta Ese amor que restaura Fue algo muy especial Pude sentir la presencia del Señor Cuando empezaron a ejecutar los instrumentos De la banda de guerra Y yo le agradecía al Señor Le decía gracias Gracias porque mi hermana está ahí Gracias porque A pesar de tantos defectos Tantas cosas que puede haber en su corazón Ella está ahí firme Sirviendo al Señor Agradecida también porque Estaba en la segunda En la segunda escuadrón De lo que es la banda de guerra Y ella estaba alegre Y yo le agradecía al Señor Y el Señor me llenó de un quebranto Y agradecida con el Señor Viendo como entraron los hermanos De la banda de guerra Al estar de Ramonatovich y Lera Costas Al siervo Cuando empezó a hablar Empezó a subir a lo que es A caminar Y fue algo muy hermoso A lo sorprendente Pude ver ese día Cómo el siervo caminaba Y los hermanos de Alabanza Empezaron a tocar Ese amor que liberta Un amor que restaura Empezaron a ejecutar Con sus instrumentos Y se sentía La presencia del Señor Era algo hermoso Que nunca voy a olvidar Que no se puede explicar Con palabras Era algo muy hermoso Que llenaba mi vida Que llenaba mi corazón Y que hasta el día de hoy Sigue latente mi corazón Y me llena de gozo De alegría Y el siervo subió a púlpito Y fue algo hermoso El Señor restauró mi vida Trajo consuelo Trajo paz Me restauró Me levantó Trajo esperanza A mi alma perdida Que a pesar de estar Tal vez en el camino del Señor Había tenido caídas Y el Señor empezó a restaurar Fue algo muy hermoso Ver la mano del Señor Moverse Yo miraba adelante Como estaba En lo que es el púlpito Miraba la parte de adelante Veía todo Veía los asientos De gradería llenos Y sentí en mi corazón Señor Derrámate Sobre cada vida Que está en ese lugar Decía Porque de tan lejos Han venido Que tu presencia Estaba a moverse Fue algo hermoso Ver a tanto pueblo Reunido Tantos aquellos Que fueron llamados A esa cena de amor Habían llegado Y ver todo Fue algo Fue algo grandioso Maravilloso De nuestros hermanos De las naciones Que estaban también En ese lugar Y era la mano Del Señor Que se movía Que se movía En ese día Ese 6 de diciembre De ese año 2013 Pude ver el amor Del Señor Como el Señor Se iba moviendo Cuando su siervo Iba entonando Cada cántico Cántico de amor Cántico de agradecimiento Para poder enamorarnos Más del Señor Por tener esa cita de amor Enamorarse del Señor Más Y eso podía sentir En mi corazón Y en mi interior Fue algo hermoso Algo realmente Que pude vivirlo Sentirlo en el corazón Cuando el siervo Empezó a administrar Los instrumentos Eran ejecutados Y había un fuego Que llenaba mi vida En mi interior Tal vez cansada En el cuerpo físico Pero la presencia Del Señor Me reanimaba Me fortalecía En ese día Fue algo hermoso Realmente Le doy gracias Al Señor Porque pude ser parte De esa gran bendición Que se llevó Ese 6 de diciembre En el estadio Ramón Tauichi Guilera Bendecir al siervo Y declarar aún Que verdaderamente Ese amor Que se derramó El 6 de diciembre Es un amor Que ha libertado Que ha restaurado Que ha consolado Tantas vidas Y a mí En lo personal Me ha fortalecido Ha aumentado mi fe Confío en el Señor Han sido Días atrás Antes del 6 de diciembre Días de guerra De batalla Porque el enemigo Se estaba levantando En mi familia Con mis hermanas Aún poniendo posición En varios aspectos Pero el Señor Al final Ese 6 de diciembre Ver a mi hermana Ingresar En la banda de guerra Yo estar ahí En el púlpito Y el hecho De que toda mi familia Les puso el corazón Para congregarse Ese día Fue un día De victoria Victoria Para mi familia Para mi vida personal Y el Señor Aumentó Aumentó Mi fe personal Y ahora Ahora ese día Lo que he podido recibir Ha sido Nuevas fuerzas Aprender a confiar En el Señor A anhelar más De ese amor Ser lleno Llena de ese amor Para que pueda Soportar los días De prueba Que vengan Más adelante Realmente es algo Muy hermoso Todo aquello Que han podido vivir Muchas vidas Lo considero Han podido Sentir Experimentar Ver la gloria Del Señor Manifestada Ese 6 de diciembre Al ver a tantas vidas Que han llegado De los diferentes Departamentos De Bolivia Y también De las naciones Ha sido algo Muy hermoso Ese es mi testimonio De lo que sucedió El 6 de diciembre Realmente La mano del Señor Se ha estado moviendo Se sigue moviendo Y es algo hermoso Que linda el corazón Que cada vez Que recuerdo Esos días pasados El corazón Se alegra Me alegro Sonrío Recuerdo esos momentos Tan hermosos Que tuve Con el Señor Y quiero más Y anhelo Buscar más De su presencia Ese sería Mi testimonio Hermanos Del 6 de diciembre Amén Hermanita Zayda Hemos podido Escuchar perfectamente Tu testimonio Hermana Si tienes algo más Para complementar Ya en la parte final Adelante por favor Amén Hermanos Compartirles también Al respecto Del 8 de diciembre Lo que era Coliseo de la Biblia Primero de mayo También pude Estar ahí Con el departamento De alabanza Fue algo Muy, muy, muy Hermoso Ver la mano Del Señor La fidelidad Del Señor Cómo el Señor Se movía A través de cada Cántico Conmemorando Conmemorando Aquel material Que el Señor Podía compartir En la parte final Incluso Los cánticos Que se mencionaron De México Ver a nuestros hermanos Quebrantados De México Verlos cantar Para ver Ese cántico Que el Señor Les ha regalado A la nación mexicana Fue algo muy hermoso También Este 8 de diciembre A nuestros hermanos De Argentina Que la niña Ya estaba despertando Veía La confirmación De lo que el Señor Le había mostrado A su siervo Y que el siervo Había obedecido Muchos en tiempo Atrás Clamábamos Para que la niña En Argentina Despierte Y al ver A tantos hermanos Argentinos Ese día El corazón Se llenaba De gozo Y de alegría Y de agradecimiento Porque Porque es fiel El Señor Y su obra Se está haciendo Con fidelidad Y la niña Está despertando En la República De Argentina Veíamos La mano del Señor Y cuando Se empezaba a tocar El cántico De lo que es Mi Argentina Y cuando cantaban Las hermanas Talita Kun Y algo muy hermoso Para la gloria Y la honra Del Señor Han sido días hermosos Verdaderamente Que hemos podido vivir En esta ciudad De Santa Cruz De la Sierra Y agradecida Con el Señor Bendecida A nuestros hermanos En las naciones En el Reino de España De la República De Argentina Nuestros hermanos De Brasil De Chile De ahí que han podido llegar De Perú Ha sido algo muy hermoso Poder compartir Esa cena de amor Con nuestro Señor Jesucristo Y todos unánimes En un solo espíritu Buscando su presencia Días maravillosos Como muchos lo dicen Memorables Para la gloria Del Señor Que hemos podido vivir Y convocar al pueblo Para que ellos También puedan testificar De la gloria Del Señor Como nuestro amado Pastor Ricardo Lo decía Por la página De Facebook Y la mano Testificar No callar Todo aquello Que el Señor Ha hecho Porque realmente Su mano de misericordia Esa mano Que no se ha cortado Ha estado obrando Ha estado levantando Restaurando Amados hermanos Y convocarles Y animarles A exhortarles Aún para que podamos Desbojarnos De toda obra De las tinieblas Que nos impiden Glorificar el nombre De Dios Porque lo que hemos recibido Este 6 de diciembre Y el 8 de diciembre Es para testificar A las naciones Al mundo entero Que nuestro Dios Verdaderamente Es un Dios de amor Y que también Es fuego Consumidor Y así como Derrama su amor También va a venir Juicio Sobre las naciones Y es necesario Testificar De todo aquello Lo hermoso Lo bello Lo grandioso Lo magnífico Que hemos vivido Porque realmente Por nada en el mundo Se podría cambiar Todo lo que hemos podido Vivir este 6 Este 8 de diciembre Amado hermano Amén hermana Muchas gracias Por el testimonio Hermana Por todo lo que nos has Compartido Que el Señor Te bendiga Hermana Amén hermanos Que el Señor Los bendiga Que el Señor Bendiga Todo el pueblo De Bolivia Y las naciones Y esforzarnos Y a testificar En el nombre De Jesús Paz del Rey Amén Amén Amados hermanos Hemos recibido El testimonio Desde la ciudad De Santa Cruz De la Sierra Bolivia De nuestra hermana Zayda Isabel Herrera Paco En esta jornada De lunes 9 de diciembre De este año 2013 Testimonios El amor bendito De Jesús De Nazaret Por medio De la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa De la cor De la vida El amor bendito De la vida De la vida De la vida